Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte, tercer video de los análisis del final de la serie de la leyenda de Aang. Y sí, me quité la sudadera porque estaba haciendo mucho calor. ¿Cómo seguimos con los análisis? Como ya sabemos a lo que venimos, no vamos a entrar en Guaguara y vámonos de lleno ahora sí para comenzar con este análisis porque vamos con la parte 3 titulada En el Infierno. ¡Oh vaya señor episodio que es este! Así que no nos entretengamos y comencemos. Como lo dije en videos pasados, vamos a concentrarnos solo en lo importante, lo relevante, lo analizable del episodio y este se divide en tres acontecimientos importantes. El desmadre de Azula, el breakdown mental de Azula, la pelea de Aang contra Ozai y el resto del equipo Avatar, lo que incluye el Agni Kai de Zuko y Azula. Pero personalmente siento que el Agni Kai de Zuko y Azula, si bien comienza en este episodio, termina de tener más peso en el siguiente episodio porque es cuando Azula es derrotada, es todo el tema del sacrificio de Zuko que de nuevo, yo sé que ocurre en este episodio. Pero aquí verdaderamente lo que importa o lo que es relevante es la pelea de Aang contra Ozai porque aquí vemos una turbomadriza que le está poniendo Ozai a Aang y el breakdown de Azula. Así que quiero concentrarme más en analizar estos dos puntos y voy a comenzar con el breakdown mental de Azula. Previamente en este canal yo ya dije que el punto, el momento en el que Azula se le termina de botar la canica no es cuando Mei le dice lo de te equivocaste, amo más a Zuko mucho más de lo que te temo a ti, sino que fue al momento en el que Tylee la paraliza, le bloquea el Chi. ¿Por qué yo digo que es en este momento? Porque es el momento en el que la última persona en la que se sujetaba su estabilidad mental la deja atrás. Tylee. Tylee era la que siempre le tenía miedo, Tylee era la que siempre hacía las cosas, Tylee era la que siempre le hacía segunda. Entonces cuando Azula pierde ese soporte que tenía en Tylee, se termina por romper. Y lo que vemos aquí es una Azula totalmente paranoica. Quiere que todo sea perfecto, quiere que todo sea genial, pero comienza a haber enemigos por todos lados. Primero en las sirvientas que le están ayudando a prepararse, después en los Dai Li, después en las estas dos morras que siempre se me olvidan su nombre que son las que la entrenaban. Aquí Azula tiene una paranoia impresionante, tiene miedo de todo el mundo. Y eso es algo a lo que Azula no está acostumbrada. Azula era la que provocaba el miedo, la que hacía que las personas se espantaran, la que utilizaba su frialdad y su fuerza y su poder y su imponencia en el fuego control para provocar miedo. Y aquí la que está teniendo miedo es Azula, porque cree que todo el mundo la va a traicionar, cree que todo el mundo la va a dejar atrás. O sea, además de paranoia, tiene un delirio de persecución y tiene, ¿cómo se le dice? Temor al abandono, creo que es el síntoma psicológico correcto. No sé, yo no soy psicólogo, preguntémosles a los de la audiencia. Pero creo que así se le dice, se le dice temor al abandono. Entonces, esos tres problemas le están provocando ese caos y por eso Azula no se puede estar en paz. Y no les voy a mentir, sí es triste esta parte del episodio, pero para mí no había sido triste sino hasta recientemente que volví a ver la serie completa. Porque pues para mí Azula era la villana. Y yo sí soy un firme creyente de que está chido que a los villanos les pasen cosas malas, porque es algo que ellos se buscaron. Entonces, yo previamente veía estas escenas y sí las sentía como tristes, pero también una parte de mí decía, qué bueno, qué bueno que le está pasando eso. Entonces, no había visto esta secuencia de escenas de Azula con ojos empáticos, sino hasta más recientemente, sobre todo cuando me empecé a meter más de lleno al fandom, porque antes yo no estaba en el fandom. O sea, conozco a Avatar desde que tengo 10 años, pero no me había introducido al fandom, sino hasta que creé la página y por consiguiente creé este canal. Entonces, hasta que no vi la perspectiva de otros miembros en el fandom que sí son fanáticos de Azula, no es como que me había preocupado un chingo por este personaje. Y como dije, estas escenas eran tristes, pero no eran tan desgarradoras como lo fue esta vez que las volví a ver. Y es que similar a lo que dije en uno de los análisis de días pasados, creo que fue en el de el primero, el del miércoles, aquí no me había dado cuenta de este tema hasta que una página que creo fue... No sé si fue Avatar Nation o Avatar Juan, una de las páginas de Facebook hizo un análisis de la secuencia cuando Azula ve esta alucinación de su madre en el espejo y hace referencia, o mejor, resalta un detalle que es muy triste y que sí te lastima y es que Azula no escuchó nunca que alguien la amaba hasta que lo hizo una alucinación de su madre. O sea, la única vez que vemos a Azula recibir afecto incondicional como debería de ser el amor, lo ve por medio de una alucinación. Miren, yo sé que Ursa sufrió bastante y los que han estado siguiendo el podcast de este canal han visto lo de los cómics de la búsqueda. O sea, sabemos que a Ursa la destruyeron en más de una forma, la abusaron en más de una forma. O sea, Ursa es un personaje muy complejo, por ende, juzgarlo es muy peligroso en el sentido de que es banalizar mucho todo el camino que Ursa ha pasado como persona y como personaje. Y a pesar de todo eso, sí puedo reconocer y sí admito y sí defiendo y estoy dispuesto a agarrarme a putazos con quien sea necesario de que Ursa fue una terrible persona y terrible madre con Azula. O sea, su favoritismo hacia Zuko es muy evidente y afectó demasiado a Azula. Esa frase que dice en el episodio de La Isla Ember de mi propia madre me veía como un monstruo podría ser entendida como de ah, es la típica morra Edgy que no le importa nada y mírenme qué loca soy y jaja, antes mi vida era una tragedia pero descubrí que es una comedia, pero no, es la certeza de una persona, de un joven que sabe que ni sus propios padres la quieren. O sea, qué tan jodida tiene que estar tu vida para que sepas tú muy en el fondo que ni tus propios padres, o sea, las personas que se encargaron de entrarte a este pinche mundo no te quieren. Así de doloroso está el pedo de Azula. Una vez que conoces ese asunto, eso de que Azula es consciente de que no la quiere pinches nadie es diez veces más doloroso ver como la única forma en la que puede recibir afecto es por medio de una pinche alucinación paranoica de su cabeza que le termina destruyendo tanto su interior que mejor rompe el espejo. Por años, por generaciones, el gesto de romper un espejo ha significado romper con tu interior, romper con tu yo mismo, romper con tu propio reflejo, vaya a romperte por dentro. Eso es lo que representa el romper el espejo. Aquí Azula está rompiendo con eso, con la imagen de la princesa perfecta, con la imagen de la niña prodigio y por eso termina nada más con la locura, por eso termina siendo dispersa, porque está completa y puramente dañada. O sea, aquí Azula genuinamente sí la ves y dices güey, ¿quieres un abrazo, cabrón? Lo que hace muy doloroso el final del Agni Kai, mejor dicho, porque este yo creo que pudo haber sido el punto en el que Zuko tal vez debió haberla visto y le hubiera dicho no voy a pelear contigo, porque no debemos de pelear, porque este pleito no es de nosotros, es algo que nos heredaron. Tú y yo no somos enemigos. O sea, de nuevo, no es que quiera buscar un culpable y quiera decir Zuko es el culpable de todo, pero cuando Zuko aquí se da cuenta de eso que dice de Azula tiene algo, no sé qué sea, pero está dispersa, ahí él tal vez debió darse cuenta que Azula no necesitaba más pelea, no necesitaba que llegara otro miembro de su familia a decirle chinga tu madre te voy a pelear contigo, sino que le dijera güey, ¿necesitas al chile un abrazo? ¿necesitas ayuda? Aquí Azula necesitaba ayuda, no pelear. Pero obviamente Zuko por todo el historial que trae, por todo su trasfondo y por todo ese desmadre, no va a hacer eso, lógicamente, y es cuando comienza el Agni Kai. Por eso me encanta que cuando empieza el Agni Kai, en lugar de tener música épica de batalla como sí lo tiene la pelea de Osai y An, que ahorita hablaremos de eso, tiene música triste. Una de las cosas que yo siempre he notado del Agni Kai de Zuko con Azula es que es triste. Toda esa secuencia evoca tristeza, evoca depresión y tiene mucho sentido porque son dos hermanos que no deberían de estar peleando, dos hermanos que como dije hace rato, heredaron un conflicto que no era de ellos, generaron una disputa que no debieron haber generado, una rivalidad creada desde el principio por sus propios padres, no sólo de Osai por ser una mierda de persona, sino por Ursa, por haber sido favoritística con Zuko. Por eso, toda la secuencia de la pelea del Agni Kai no tiene escenas ultra épicas y súper batallosas, sí, el fuego control está potenciado, pero si te das cuenta, Zuko no está atacando como tal, está defendiendo y está buscando romper la base de Azula para derribarla y Azula no está atacando como normalmente ataca, está atacando a puño cerrado, erráticamente, sin control. Yo digo que hubiese sido un detalle hermoso que mientras más avanzaba el Agni Kai, el fuego de Azula se fuera cambiando de color a naranja para demostrar la dispersidad de su mente. Pero bueno, eso no pasó. El punto es que quiero que presten atención de que muy por encimita sí es el gran Agni Kai y el gran combate y grandes secuencias de fuego y explosiones, pero profundamente hablando es una lucha triste, es un resultado inevitable de una serie de acontecimientos simplemente desgarradores y de nuevo, por eso la música triste, por eso el sonido de la pelea disminuye para darle posición a la música de fondo, por eso esa toma de la capital donde se ve el fuego azul y el fuego rojo volando por el aire porque es un momento triste, es una descorazonada impresionante en el núcleo de la Nación del Fuego, hermanos luchando con hermanos, familias luchando con familias, patriotas luchando con patriotas, o sea, es el momento cúlmine de autodestrucción de la Nación del Fuego y por ende es un momento sumamente oscuro y doloroso. Al final se ve un poco mermado por Zuko y sus brillantes ideas, ya lo habíamos visto en la primera temporada con su intento de pelear contra Katara en un glaciar en Noche de Luna Llena en el Polo Norte durante una tormenta de nieve y aquí ocurre lo mismo, o sea, claramente Zuko está siendo superior en la batalla, de hecho ya había derribado a Zula, era su momento para decirte rindes o nos seguimos partiendo la madre y en lugar de buscar terminar ya con la pelea, ¿qué hace nuestro querido príncipe del fuego? Le dice a una persona claramente mentalmente inestable que puede ser impredecible, ¿qué pasó? ¿no me vas a disparar con rayos hoy? ¡Ay, ay, ay, ay! O sea, eso es básicamente como decirle al güey que te está saltando en la combi, ¿qué pasó, perro? ¿no me vas a disparar? ¿a poco si no muy verga? He notado que en esta serie de episodios como que Zuko dejó la lógica guardada en el cajón y dijo vamos a entrar a los putazos así, o sea, es un momento muy, muy, muy imbécil que termina culminando de la forma en la que debería con Zuko quedando malherido y con esta Katara teniéndose que enfrentar ahora sí ella sola a Azula, todo porque Zuko al chile quería alardear en ese momento porque estaba alardeando porque ya sabía que tenía dominada la situación porque ya había derribado a Azula o sea, era su momento y yo lo entiendo toda su vida estuvo a la sombra de Azula toda su vida lo compararon con Azula toda su vida Azula siempre fue mejor por supuesto que yo también hubiese llegado a alardear de oh sí yo ya pude esquivar balas y la chingada pero ahora sí como dicen por ahí papi aprende a leer la atmósfera de la situación al chile lo que culmina pues con el suquito herido en el suelo y está Katara teniendo que escapar de Azula y ahí termina la parte de Zuko Azula y el breakdown de Azula lo que nos da pie a hablar de la lucha perdónenme de la mejor pelea que tiene toda la serie la lucha de Osai contra Aang oh señor como dije en el video del día de ayer a Osai le hemos tirado mucho bullying en el canal hemos tirado mucho bullying en la página de Facebook pero la verdad es que Osai es muy cabrón como maestro fuego y toda esta pelea porque de hecho en todo este episodio quien va dominando la batalla es Osai y le pone un baile impresionante a Ang o sea si bien toda esa pelea también prueba mucho la resistencia de este Ang porque hay que recordar que Osai aquí está potenciado por el cometa y aún así Ang logra salir medianamente ileso porque vaya yo entiendo que al ser una serie de Nickelodeon no iban a ponerle heridas ni sangre ni nada pero también casi todos los ataques de Osai Ang logra esquivarlo y es un deleite ver esta batalla porque aquí Ang está utilizando muchas técnicas de tierra control de aire control y de agua control inclusive de fuego control y de hecho previamente alguien me ha dejado la pregunta de que si al avatar también lo potenciaba el cometa de Sosin y si aquí se ve claramente que el fuego control de Ang también está potenciado entonces Ang está en un punto de poder muy cabrón y aún así Osai le está dando un baile por todas las rocas lanzándole fuego persiguiéndolo y el punto más culminante del despliegue de poder de Osai que es impresionante es cuando logra volar con fuego control y al mismo tiempo disparar dos rayos a la vez una habilidad que no le vimos hacer ni a Airo Airo utiliza nada más un solo rayo con una sola mano Azula también el único que vemos en toda la leyenda de Ang hacer dos rayos al mismo tiempo mientras vuela con fuego control es Osai y potenciado o no eso es algo muy cabrón y de hecho los rayos de Osai son sumamente poderosos por eso esas tomas alejadas que se vea el rayo grandote porque el chiste es que veamos el enorme despliegue de poder de Osai o sea toda esta batalla Osai está al mando y lo sabe como dije las motivaciones de Osai como villano son terriblemente básicas o sea si desmenuzamos a Osai como personaje neta su motivación es soy el malo huevos así de fácil pero el cómo hace o el cómo se desarrolla para llegar a esas motivaciones es lo que vuelve a Osai un gran personaje porque como dije en el episodio anterior del plan de Osai que no tiene ningún puto sentido que nada más está ahí para probar su poder lo mismo pasa aquí aquí Osai está ganando la batalla y yo estoy seguro que de haber querido pudo haberla ganado en tres movimientos pero quiere divertirse quiere hacer sufrir a Ang quiere perseguirlo quiere torturarlo aquí Osai lo que está haciendo es torturar a Ang extendiendo su derrota y por eso lo persigue por eso lo ataca por eso en ese breve momento en el que Ang le regresa el rayo vemos esa mirada de miedo de Osai porque se pregunta carajo tal vez debía haber acabado con el avatar antes de que esto pasara esa mirada de miedo es precisamente el momento en el primer mejor dicho el primer momento en el que Osai siente que ha perdido el control de la pelea por eso cuando Ang decide no matarlo Osai descubre ahí una debilidad y la pongo entre comillas porque no es una debilidad pero para Osai es una debilidad y por eso después de esa escena del rayo Osai vuelve a los putazos y es ahora sí cuando le da con tanta fuerza a este Ang que Ang se ve obligado a ocultarse y cuando Ang está oculto Osai siente que ya ganó demostrando el mayor problema de Osai y es celebrar antes de tiempo y por eso le empieza a lanzar fueblas de fuego y le empieza a dar su discurso de villano porque Osai aquí cree que ya ganó el avatar está oculto el avatar está escondido y es simplemente es simplemente genial y por el otro lado tenemos al equipo avatar tenemos a Suki tenemos a Soka tenemos a Tof que se están encargando de destruir el resto de naves de Osai pero verdaderamente lo que importa de esta parte del equipo avatar viene hasta el siguiente episodio así que eso sería todo por el análisis de este día nos estaremos viendo el día de mañana con el cierre de este especial de 4 días 4 videos con el cierre de serie de la leyenda de Ang con el último episodio el cometa de Sosin parte 4 el avatar Ang como yo lo dije aquí no voy a dar la calificación sino hasta el día de mañana así que espero este video les haya gustado y les haya entretenido cuídense mucho que la fuerza los acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós 1 2 2 2 2 3 2 2